Yo no quiero flores Dinero ni palmas Quiero que me dejen llorar mis pesares Y estar a tu vera, cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos de mi ira sin verte Ay, yo reniego de ti Me duelen las culpas de tu mala suerte Mi rosa de abril Ay, pena Penita Pena, pena Pena de mi corazón Ay, que me corre por la pena Pena Por la fuerza de un ciclón Ni es lo mismo que un nublado De tiniebla y pedernas Y es un potrojo de bucao Que no sabe a dónde va Y es un desierto Como odiar en la pena Y en mi cojopla hay un pena Ay, pena Ay, pena Y hay pena Penita Y hay pena Penita 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 Aplausos Bueno Venir aquí por favor Mariel y Juan Carlos El reto más complicado Aplausos